Después cuesta trabajo recuperar ese amor, cuando el amor es verdadero se vuelve infinito. Te lo dijiste como más de cincuenta veces, las cosas cortas no se arriesgan, pero no confí en la suerte, nunca pensé que ese casillo de sueño quiera lo padecer. Y si, ¿qué le vamos a hacer? Si yo se ha terminado, lo mejor es recogir los trozos de canto que acabamos de romper, larga en los lados, ya que no se vayan a perder, no se vayan a perder, porque el mismo no me pierdo, se te la recompone. Que me ha dado por pensar, que el amor es infinito, cuando sea verdad, se me ha tratado en los corazones, y siempre sigo conmigo. Y el mejor calor, más difícil es dejar a la persona, lo que parece un indosible es dejar los sentimientos, que no se va, que no se aleja, que se queda un trabajo adentro. Nunca pensé que el corazón, no se aleja, que no se aleja, que no se aleja, que no se aleja, que no se aleja, porque el mismo no me pierdo, se te la recompone. El amor es infinito, cuando sea verdad Se ha tratado el corazón, que es imposible El amor es infinito, cuando sea verdad Se ha tratado el corazón, que es imposible Y no se olvida el dolor y no se olvida el cariño Y no se olvida el amor El amor es infinito Cuando se ama el corazón Y no se olvida el dolor y no se olvida el cariño Y no se olvida el cariño Y no se olvida el amor Y no se olvida el cariño ¡Gracias!